Buenas tardes, segundo intento del Burn Challenge, que difícil que es esto De verdad está siendo el desafío más complicado que tuve a esta hora de Project Zonboy Empezamos con todo el cuerpo lleno de quemaduras, no me puedo mover Estamos en invierno, si no me equivoco seis meses después, así que hay muchos zombies Poco loot, H-Prio, así que en general es un desafío muy complicado ¿Dónde estamos? Espero que estemos cerca de muchas casas esta vez Porque nuestra mejor partida fue cerca de muchas casas ¿Estamos de vuelta en March? Estamos de vuelta en March ¿Por qué siempre empiezo en March? Esto es March, ¿no? Acá está Muldraus, sí, esto es Marrich No me disgusta Marrich, es una ciudad de mierda Pero no me disgusta porque tiene muchas casas cerca Y lo bueno de tener muchas casas cerca es que puedo lootear bastante sin tener que moverme mucho Es importante porque para curarnos tiene que pasar como una semana Para curarme todo esto, como una semana tiene que pasar Y para eso tengo que comer mucho, descansar Entonces, tener muchas casas cerca de lootear no está mal Le damos ropa de abrigo también porque hace mucho frío Qué horrible suerte No, no, de verdad, les digo Empezar en March no es lo peor de todo Si consigo un pantalón, me he visto a este jersey A este jersey Yo le desafío a tener casi todo quemado Todo quemado, sí Casi nunca hablo porque siempre veo los videos directos de KQTV No, no te preocupes, ¿cómo andas? Daripaval Daripavastwitch ¿Tú eres hijito? Bienvenido, gracias por ese invitazo Bienvenido Un pantalón, perfecto Tenemos pantalón, tenemos jersey Bien, un poquito más de abrigo Creo que es más abrigo esto y esto, ¿no? Que el albornoz Espero que sí Que hace mucho frío ¿Qué desventajas tiene tu amigo quemado? Ah, encima empezás con esto Dominguero, mucha sed, comilón Estoma delicado, cobarde, en mala forma Bajo peso, soy inquieto y débil Lo peor de todo esto es el... Soy inquieto No poder dormir cómodamente Es de verdad, de verdad El peor atributo de todo son void Lo odio con toda mi alma Es horrible Tener su un inquieto No lo recomiendo No, no, fuera de joder Es el desafío más difícil que probé hasta ahora Y lo digo Con cero dudas, además Es muy complicada esta movida Pero mejor Más divertido, ¿no? El otro día ya hemos estado el día 6 y pico Nos morimos en el sexto día Mirá, en la interna Nos morimos en el sexto día El otro día Así que Si podemos llegar a la semana Un PB Un récord personal Mirá 10 telas aquel albornoz Que locura No quiero 10 telas con 2 Soy feliz Ni siquiera sé por qué quiero tantas telas ¿Cómo planeas sobrevivir? Es una excelente pregunta ¿Tiene sentido que te cueste dormir si estás todo quemado? Sí, 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 sí La verdad que sí Realmente tiene mucho sentido Duele De hecho, con agonía no puedes dormir A menos que tengas muchos sueños Tengo nivel 3, nivel 4 de sueños Exteriores Ya ven que hace frío Para Como estuve haciendo fotos Tengo esto medio invisible Ahí va, ahora se ve No me gusta que no se vea el mouse cuando apunto Hace frío afuera Es invierno Como pueden notar Por la claramente Por la Por la clara textura grisácea del exterior Es más difícil que el desafío al hospital de Booking Dead Sí, para mí sí A este jean Te doy un poquito Idealmente para sobrevivir Eso De casa en casa Conseguir comida No pelear con zombies Hay zombies acá adentro Idealmente no pelear mucho con zombies No estar mucho afuera Porque hace frío Así que necesitamos ropa un poco más abrigada Pero básicamente Principalmente comida Y sueño Para curarnos las heridas En 6 ya le metí 51 A la mierda, boludo Una banda Es más alegre, boludo Lo está disfrutando, ¿no? Hay un montón de cosas nuevas Muchas gracias por romperme la ventana Ahora salí y te mato No, bueno De puta de ver Vamos a la casa de enfrente Lo más en sigilo posible Porque no quiero pelear con nadie Bueno Con uno podemos pelear De paso le saco la ropa de abrigo Y estamos un poquito mejor Amigo, ¿cuándo sale la Biel 42? Mañana, mañana Creo que mañana pasado sale la Biel 42 Si no me equivoco Ya está anunciado Dos zombies es un verdadero desafío Tres ya es imposible Con tres zombies no puedes pelear Se me rompieron las pantuflas, boludo Mirá Me voy a hacer mierda los pies haciendo esto Estos zapatillas Se me rompieron las pantuflas Con dos golpes a un zombie, boludo Qué armo Qué ropa de mierda la pantufla A ver, normal Una putísima pantufla Mirá, esto está en mejor estado Perfecto Y esto me saca algo No Cerramos esto Perfecto Calzones creo que no tengo ni puestos calzones Ponete calzones, boludo Qué paja usar jeans y no calzones Lo que sale mañana es bite Sí, obvio No tengo ni idea cuando sale el encuentro En algún momento este año No quiero pelear con nadie Le salen dos zombies realizantes Che, me está preocupando estar tanto tiempo al exterior A ver si me dejan entrar a una casa, por favor No me quiero enfermar El otro día nos enfermamos y fue Una mierda Porque cuando te enfermas Estornomás Y cuando estornomás Hace ruido Y atraes zombies Entonces idealmente Gracias por el arma Idealmente no querés enfermarte Así que ropa de abrigo es mucho, muy importante Muchas gracias Dame el arma Me la voy a equipar en el uno Perfecto Todo esto no me sirve Tranquilizantes Eh, dentro de todo Para dormir quizás Y otro muchacho más Que podemos matar No, quédate en el piso What? Man? Un poco atrevido el zombie, ¿no? Sí, sí, el pañuelo El otro día encontramos un pañuelo Pero si no encuentro uno Si no encuentro un pañuelo Nada, no hay mucho que pueda hacer Quédate en el piso, por favor Si no encontramos un pañuelo Encima se gasta el pañuelo Cosa que no sabía Que invento curioso Que lindo los jueves El peseta con cositas Un turner ¿Cómo? ¿Qué cosita era un turner? Eh, mirá Reloj Podemos verla ahora Lamentablemente no podemos ver La temperatura Pero ya les digo Que en exteriores Hacen menos 20 Amigos En resumen Que salen Una bill 42 Que se yo Flaco Entra a youtube Y buscate Que me viste Que me viste cara De steam Acaba de una pistola ¿Dónde vi la pistola? Acaba de una pistola ¿What? Ah, acá afuera Ah, el zombie tiene la pistola No me di cuenta Una pistola con 10 balas Quiero una pistola Realmente Esto me saca algo Sí Pero creo que tiene más aislamiento Aislamiento y resistencia Al viento Ah, no La camisa de León Es una locura ¿Qué harás en este primer día? Y rebuscar comida Encontrar refugio Ropa de abrigo Pelear lo menos posible ¿Puedes sostener una pistola? Sí Sí Como poder Puedo Encima tengo nivel 0 De puntería Así que no voy a pegar una bala Ah, empezás con todo ¿Vos no estabas muerto? ¿Vos no estabas muerto? Creo que es la primera vez en mi vida Que veo ese evento Existe un evento Rarísimo En este juego Pero rarísimo Que los zombies que están muertos Se pueden levantar de repente Nunca lo había visto Las primeras Ah, amigo Daripabás Daripabás Me hiciste acordar Puse dos alertas nuevas Puse tres alertas nuevas Puse cuatro alertas nuevas La alerta de RAID es distinta La alerta de 100 bits Y de 10 bits es distinta Con los 10 bits tenés el TTS Por cierto Y puse alerta nueva de sub ¿Puse alerta nueva de sub? La de sub la dejé igual No lo sé Cero estado físico Y cero sub Ah, mierda Tremenda verra acá, boludo Manza verra No estaría mal ¿Qué prefieres? ¿Vas en sótano En rascacielos? Y en rascacielos La altura siempre es muy buena En zombie Prefiero este lado Porque tenía mucho menos zombie La verdad Me gustaría meterme a esta casa acá Hay un zombie ahí Me gustaría meterme en cualquier casa En realidad No quiero estar en el exterior Porque hace frío Pero es que si estoy en una casa Y de repente Me empieza a golpear Ocho zombies Ahí está Que anda Flexolita Bienvenida Mira Es digital ¿Es digital esta no? Ah, no No la digital No sé que la digital Que una lucha hizo A ver la nueva alerta Ahí va Esa es de Díaz Esa es de Díaz Dice Esa es una de las nuevas Son todos clips míos Siempre me gusta poner Me gusta poner Otras clips míos Un rodillo Que buena arma Si te acorran Estás muerto Mira Más de tres Más de dos zombies Me matan Perfecto Estos cereales Todo para adentro Todo ¿Por qué? Porque necesito curarme Y para curarme ¿Qué necesito? Comer y descansar ¿Puedo tomar agua? Por favor Hola ¿Me dejas tomar agua? Hola Hola Dios mío ¿Cómo le cuesta? Me llevo esto Que es comida Y me llevo esto Que es comida Joyo Me podría quedar en esta casa Hasta mañana Me voy a poner en esta casa Así mientras me voy Curando Creo que a la semana Fue que nos curamos Las heridas Más o menos A 6-7 días Nos curamos las heridas Así que no estaría mal Sobre ir 6-7 días El dolor en que afecta Y pegas menos Mira Velocidad y precisión O sea Pegas menos Bóximamente Ok En la partida Que subimos Una semana El dólar duele Claro Pudimos conseguir Ropa de abrigo O tipo Conseguimos un pantalón Acolchado O sea El pantalón de invierno Este Este Voy a decir Que iba a ser muy raro Voy a encontrar Ese mismo Ese pantalón Que acabamos de encontrar Nos encontramos Impresionante Porque el frío Es un prolimón El frío Es un prolimón Y Y como Como se llama Me asustaste Zombie de baño Siempre tengan cuidado Con los baños El zombie de baño El zombie de baño existe Es muy raro Es muy raro el zombie de baño Eso Pantalón de colchado Un cuchillito Y Un abrigo Tipo abrigo Abrigo Un abrigote enorme Ese me sirve Ese me sirve un montón Porque eso En exteriores Hace mucho frío Son menos 20 grados Y te enfermas al toque Y enfermarse en este desafío Es una de las peores cosas Que te puede pasar Why are you cheating? Así que Idealmente Queremos ¿Esto es una mochila? Esto es una mochila ¿Qué tipo de mochila es esta? Mochila de campo Uy Que buena mochila No saben lo feliz Que estoy de haber encontrado Una mochila Lo feliz que estoy de haber encontrado Una mochila, boludo Ahora si podemos llevarnos cosas Bien Bien Una aguja Carraba hasta acá ¿Esto es de invierno? Un putísimo abrigo de invierno Ok Ok Frío Frío ya está Why are you cheating? Frío ya está Boludo Me vieron crear la partida O sea Creé la partida recién en frente suyo Me vieron crear la partida Buena suerte Pura y exclusivamente buena suerte Estás como una princesa ¿La venta no te sirve para Para aislarte del frío? No lo sé No creo Lo doy bastante Qué buena suerte Un abrigo y un pantalón de invierno Esto Dos Me da un poco de miedo Dos Esto es muy buena noticia Gente Es muy buena noticia Porque ahora en exteriores Ya no tengo tanto miedo Uno de mis mayores miedos es eso Es el exterior y enfermarme Porque ya les digo que enfermarse Es un game over Es un Es morir Si había dejado cosas en el baño arriba No es verdad Ok Esto me lo llevo Una camisa hawaiana A los A los jacobos Mira Me la pondría si no tuviese tan poca protección Esto fue a carne más 10 Si Ahí voy a revisar Eso mi arreglo Todo armado Delincuentes Acá era Lo lento Es que me muevo tan lento Me muevo tan lento Que no puedo escapar de los zombies Ahí va Cuchillo había conseguido El walkie para desmontar Supongo Esto me lo puedo llevar Y el resto Me va un poco igual Honestamente Ok La verdad que podría pasar El resto del día En esta casa Si tuviese algo para leer Porque Uy ¿De qué trata el desafío? De esto Es otro desafío Si tuviese algo para leer Estaría re tranquilo En esta casa Pasaría el resto del día Leyendo Comiendo Y me voy a dormir Pero teniendo en cuenta Que no tengo nada para hacer Me parece que me voy a ir A la casa al lado Al menos intentarlo Y sacar algo más de loot Lo más importante Estos primeros días Es Ropa abrigo Ya tenemos Comida Y si podemos Somníferos Somníferos no estaría mal Pero comida principalmente Es para comer 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 y curarnos siempre En la cocina Dejé algo Un rodillo Pero el rodillo me va un poco igual Es una ropa Un poco de mierda Ok Podemos intentar Ir a casa siguiente En la casa donde Había libros No me acuerdo Ah ese me vio Creo que ese me vio A ver si es uno solo No pasa nada Puede que sea uno solo Ven que ya en exteriores Primero Hacen menos 7 grados A frío hace Pero ahora que estamos bien Bien abrigados Mucha suerte Ya no tengo mucho frío Y al no tener mucho frío Y no congelarme No me enfermo Entonces eso es un puntazo Tuve mucha suerte Mucha suerte Acá deje libros De que Bueno este me sirve Metalisteria 2 No es un mal libro Pero no me sirve Porque no lo puedo leer Metalisteria 2 Necesito Metalisteria 1 Todo lo que sea uno Me sirve un montón No había antibióticos No había antibióticos Pero tampoco quiero ¿Para qué quiero antibióticos? ¿Qué cual consideras Que fue la mejor build de peseta? Y la última La mejor es la última siempre La que más cosas tiene Ahora mismo la mejor es la 41 Bueno cuando salga la 42 La mejor es la 42 Y así Caco táctico Matando un solo golpe Es que la horquilla Funciona como lanza Entonces tiene esa Esa alta chance de crítico Está muy buena Ok Tiene efecto de comida También cura la herida Claro claro Para curarse Tienes que estar Para curarte cualquier tipo De herida y resfriado Tienes que estar bien alimentado Y dormir O sea descansar Van a saber Mirá si sale toda bugueada Asumo que no La idea justamente Que tarden tanto Que es lo que todo el mundo Se queja Que tarda mucho Tarda mucho Bueno la idea Que tarda mucho Es que justamente Salga bien la build Que es lo que todos queremos ¿No? Sweater con cuello Mirá el destornillado Me sirve un montón Y la raíz También Vitaminas Pero la vitamina No sirve para nada O sea Menos dos de sueño Prefiero No comer nada Menos dos No me sirve para nada No te voy a entender Analgésicos y somníferos Analgésicos y somníferos Necesitamos Con analgésicos Nos sacamos el dolor Para dormir mejor Y con somníferos Dormimos directamente Somnífero ¿Luti esto? Si no Ah no Ok Más comida Un abrelatas Perfecto Me gustaría encontrar Una botella de agua Bandeja de horno Tiene un aire A Daryl Lickson Y a León A ninguno De los dos Realmente No te voy a entender ¿Te decides? ¿Escuchan la música? Está muy bajita La idea es que te dé fondo Igual El costurero No tiene nada interesante Esto tampoco Y acá Parece despejado Ok A ver Es una de esas facheras Porque es del mod No sé de qué mod es De qué mod es El Firearms Es una de esas armas Facheras Facheras O sea Es fachera Es muy fachera Visualmente Está muy bien hecho El modelado De las armas Del Firearms De igual tío No Es un mod fachero Pero no me voy a llevar La escopeta Escuchan No me voy a llevar La escopeta ¿Se escucha bien? Ok Sí, justo lo pregunté Cuando el tema Estaba terminando Esto me interesa Sí, encima No pego un tiro Bueno, a ver Es una escopeta Una escopeta dentro de todo Es la más fácil de disparar Porque tiene mucho spread Entonces Algunas balas pegás Pero es verdad Que con nivel bajo De puntería Y con el ruido Que voy a hacer No sé Si me vale la pena No, sí, sí Martín El personaje se cura Dentro de la semana Ya se cura El objetivo final Final Uh, esto me sirve un montón Para dormir Al medio de nada Un saco de dormir Esto si me lo he visto Me sacó algo El objetivo final Final Del mod Del desafío Sería escapar Por el puente norte De Luisville Luisville Acá hay un puente Que sale hacia el norte Que llega al límite Del mapa El objetivo final Del desafío Sería escapar Por ese puente Esa es la sugerencia Que te da la página Del mod Como desafío extra Opcional Te dice que lo hagas Ante los 10 días No lo voy a hacer Ante los 10 días Es muy difícil Y no quiero Además que una partida larga Pero dentro del mes Podríamos más o menos Escapar por el puente norte Y ya Contar como el desafío Ganado De momento Siendo ya las 5 Creo que nos podemos Quedar acá Para descansar Voy a ordenar Un poco mi inventario Este me lo puedo quedar Hasta que no tenga espacio Cosa de Si se me rompe el mío Tener un abrigo de repuesto Esto en realidad Lo quiero desmontar Va a pasar el helicóptero también Por cierto ¿Moriste? Hoy no Hoy por ahora no Esto lo quiero Tirar al piso Esto me sirve Para mi linterna Esto por acá Esto no lo quiero Esto mi linterna Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Ok Estamos bastante bien La verdad Voy a comer Que no quiero tener hambre nunca Me quiero curar Además quiero subir de peso Porque el personaje Está pesando 70 O sea nada Esto está subiendo Si mira Ya subimos un nivelcito Empezamos con 0-0 Ya está subiendo un poquito Ok Creo que voy a cerrar acá Si tuviese algo para leer Porque yo me siento acá Y no tengo nada para leer Entonces me voy a agarrar de presión Pero como tengo dos libros Estos me puedo sacar la de presión Con eso y listo Con leer me refiero A libros de habilidades Con las marte ¿Y tarde? Si una horita Pero bueno Voy a pasar el tiempo Hasta que tenga sueño Y ya estaba poco más Mucho más no puedo hacer La verdad Es verdad Si me quedo quieto Me agarra frío Es sed No es la mejor idea Que quedarse quieto Pero es que salir Pero es que salir Y encima de noche Es un problema Son las 7 Tengo forma de ver Tengo alguna ventana Que de hacia el sur Porque me gustaría No de verdad No tengo ninguna ventana Que de hacia el sur Me gustaría ver Como está la casa al lado Porque si de última veo El camino despejado Voy a la casa al lado Ya me quedo ahí esta noche O sea Yo tengo una casa más Todavía temprano No tengo sueño todavía Tengan en cuenta Que sin mucho sueño O sea Sin mucho cansancio Yo no puedo dormir Porque tengo agonía La única manera Que tengo de dormir Con agonía Es si tengo Nivel 3 o 4 De sueño Son las 7 de la tarde Y no tengo ni nivel 1 De sueño todavía Hace menos 10 grados Afuera Dame una botellita de agua No? Ok No haces ejercicio No sé si me conviene Teniendo en cuenta Que tengo el cuerpo así Digo el burn challenge De esto Esto es acá Con las lucas Bienvenido Ok Parece Escuché a alguien No Parece despejado De un momento A menos que haya zombies En la casa Que siempre puede ser Voy a tomar agua Recuerden que estamos 6 meses después Otro más Que se suicidó Con la misma pistola Mira Así que hay poco loot No hay agua Ni luz eléctrica Solo queda agua residual Hay muchos zombies Así que hay que ir Con bastante cuidado No hay nada de comida Acá no hay nada Ahí no hay nada Acá no hay nada Para lutear Acá hay una estantería Que va a tener un libro O no Qué pena Y vamos a entrar acá Que tiene una chaquete Esta me reemplaza algo Supongo Es un buen desafío Para hacer una especie De 0 to 0 Empezás todo en 0 Y vas subiendo Las habilidades Hasta tener todo en 10 No pienso tener todo en 10 Me da paja Nunca lo hice Nunca lo voy a hacer Es mucho laburo Al pedo Porque para qué Quiero subir Electrónica A nivel 10 Pero si querés algún día Hacer un 0 to 0 No está mal Empezar con un burn challenge Y empezás todo en 0 Y encima he hecho pija No está mal Como idea Así de rato El domingo Después de la gira Si se te infecta La serie Tardás más en curarte No La infección de herida No hace nada No, no No hace absolutamente nada La verdad que de ropa Esa casa Boludo Que tenía ropa de invierno Y una mochila Fue como Lo mejor Que podía encontrar En la primera casa Lo mejor Mejor Porque ya no me tengo De preocupar De salir al exterior Y cagarme De frío Y enfermarme ¿Cómo me llame el personaje? Se llama M.J.M. Javier Ya me había olvidado el nombre Somníferos Perfecto Perfecto Justo lo digo Somníferos De hecho me voy a clavar Un somnífero ahora Así para dentro de una hora Ya tengo mucho sueño Y puedo dormir Porque ya le digo Con agonía Si no tenés mucho sueño No podés dormir Ok Voy a cerrar acá ¿Cuándo es? Soul Salud ¿Tú te requíes? Ah, ya tengo un poquito de sueño ¿Ven qué? Ahora que tengo un poquito de sueño Igualmente No me voy a dejar dormir Ah, sí me deja dormir Mirá Asumo porque tengo sueño Del somnífero Si no, no me dejaría Esto me da más defensa Pero me da más aislamiento Lo dudo Eh, me da más o menos lo mismo Y me da más defensa Eh, me voy a equipar esto ¿Por qué te sube la fuerza Y estado físico? Asumo que porque comí No sé por qué Pero Ya me dio frío Me cambié la remera Y me dio frío ¿Se me pongo esto? ¿O es porque me quedé quieto? Ah, no lo sé Eh, asumo que porque comí El otro día me pasó lo mismo Comí algo y me empezó a subir Así la fuerza y estado físico Entonces asumo que es por comer Será algo de este desafío No lo sé Pero ahora que tengo nivel 4 de sueño Vamos a dormir Me voy a despertar a la 1 de la mañana Porque tengo sueño inquieto Que es un asco Es un asco Mirá, 1 de la mañana Justo, justo, justo Justo 1 de la mañana Lo dije y pasó Eh, me debería comer Me como esto Me voy a comer la miel Cosa, estar bien alimentado Y me voy a clavar otro somnífero Tranquilísimamente Porque necesito seguir durmiendo Ya, hay que seguir durmiendo como sea Pero me haría el click en cualquier lado Ahí va, tengo un poco de sueño Voy a buscar un poco de agua Encima tengo una linterna Eso es muy bueno Porque puedo ver a la noche Lógicamente Ahí va Vamos a beber un poco Esa rara ahí Falta gorrito No estaría mal encontrar un gorrito La verdad No estaría mal Y unas botas Ahí va Y ahora podemos ir durmiendo Perfecto Tenés 6 Perfecto Qué bien Nos despertamos de día ya Me gusta Este personaje ya empezó mejor que el anterior Espero que siga así Es un desafío difícil Puede pasar varias cosas Pero espero que siga así Saben que tenemos que encontrar Si ven alguno y yo me olvido Me cuelgo Avísenme Un cinturón Porque sin cinturón No tenemos 2 y 3 Para las armas Y por algún motivo Ningún zombie tiene cinturón Vaya la pistola Ya que tengo espacio Así que si encuentran un cinturón Chiflenme O sea si ven alguno Y yo no Chiflenme Y ya me lo dejo vestido Porque el otro día Jugamos una semana Y no encontramos un solo cinturón En todos los zombies que maté Así que Están ya mal encontrar uno Pero bueno Casita Cerrado Porfa Concha de la narra Que no haya 800 zombies Ok No hay nadie Está despejado Bueno Justo lo digo Despejado el huevo Pero están más o menos lejos No deberían verme Vamos a seguir un poquito Así en sigilo Abrimos Perfecto Sin mucho problema Fíjate que A la mañana hace frío En interiores estás bien Pero incluso con todo el abrigo Que tengo En exteriores A la mañana Me estaba cagando de frío No me quiero enfermar Por nada en el mundo Una sierra Por nada en el mundo Me quiero enfermar Esto me sirve Y las botas Justo lo mencioné Recién Perfecto Que más difícil Calor extremo Frío extremo Nunca probé calor extremo Calor calor Otra sierra Calor calor Nunca probé Quiero Tengo guardadito Un pack de mods Que jugó private line Excelente youtuber Creo que es estadounidense Al inglés El cuchillo me lo llevo La comida también Me sirve un montón Hizo una serie Con un pack de mods Que agrega calor extremo Pero no lo probé Lo quiero probar Lo tengo pendiente De hecho Cuando Cuando empecé esta serie El otro día Estaba entre Empezar esta serie O empezar un calor extremo Y al final Empecé esta Porque Me pinto más A lo mejor Cuando terminemos esta Hacemos un calor extremo Más comida por cierto Hace un montón La comida Es lo más importante Hola Soy bituar chileno Bienvenido Hola Kako Soy un tipo Que busca Que a la gente Le guste Project on Void Va a alegrar hermano Sigue así Y que anda silver Bienvenido Con la smidge Tranquilito La verdad que Buen spawn por ahora Vamos a un día Recién Buen spawn Uy Clickeá fuera Buen spawn Es la del llamado Si Rodri ¿Cómo andas? Uy la verdad que me gustaría Hacerme los matecitos Me gustaría Hacerme los matecitos ¿Dónde puedo encontrar Ese pack de mods Que estás usando? No lo tengo en ningún lado Te puedes ir a ver El primer stream Si querés Que puse los mods En directo O sea El stream de Anteayer Del miércoles Puse las mods En directo El bug de las skills Parece No se van las skills No se por qué Es medio raro Que aparezca Uy analgésicos Que bien Que bien Que bien Que bien Me sirve un montón Me sirve un montón Los antibióticos Me dan igual Me dan igual Los analgésicos Me sirven un montón Para dormir Analgésico y somnífero Si no te morís Una sobredosis Te dormís Una siesta Me sirve un montón Me sirve un montón Ahora necesitaría Una botella de agua O sea Una botella Y de comida Estamos bien De abrigo Estamos bien Buen spawn Es el mejor spawn Que tuvimos hasta ahora Ese Que el Tercer Tercer intento ¿Ese está? Cuartos No saben Que intento Con la fideocompesto Que rico Una fideocompesto Que anda Peruanite Bienvenido Peruanite Si Me encanta verte Jugar spawn Me alegro Pepe Cuarto intento Mierda Pasa que el primero Es que yo los busco Y no me aparecen Los mods Vas al primer stream Al stream De el miércoles Ayer no Anteayer Y cuando creo la partida Puse los mods en directo O sea Podés ver Que mods Estoy poniendo Demasiadas cosas positivas Tiene ese inicio de room Flaco Creí la partida en directo Vieron como creí la partida No me digas nada No existen Las seeds En zonboid No estaría mal igual ¿No? Cuando Byfranco Bienvenido Por falta Los antibióticos Son nada más rápido No No hacen eso Los antibióticos Los antibióticos No No te curan Más rápido Las heridas Creo que te sacan Infección Pero la infección No hace nada Así que no ¿Para qué? No había entendido Horacio No pasa nada Por eso te lo Splashé más detenidamente Buena cantidad de zombies Con la que no me quiero enfrentar Pero ni en pedo Porque me matan No puedo correr Si no puedo correr No puedo cavar a los zombies No puedo pelear Lógicamente Así que no me interesa Ojo Martillo Tenemos martillo y cierra Ok Me cae con Conté Te voy a ir Viene aquí Geniales confianza Seguro te cae En cuarto pis Ahora creo ¿Dónde? Fedora ¿Dónde están golpeando? Sin infección El día Suena más rápido No Eso es mentira La cantidad De zombies Que hay ahí Me voy A la mierda Me voy Me voy Porque acá van a entrar zombies A la casa Y yo no quiero saber Nada Voy a volver a esta Que esta casa Está bastante bien Está despejada Tengo bastantes cosas Boludo La cantidad De zombies Que hay Chabón Voy a tener que ir A las casas Enfrente Supongo Ojo Están esos ahí Dios ahí Y ahora hay gente ahí Y esa gente ¿Dónde salió? Uy la concha De la lora Demasiado bien Venía esta partida Como para que no se complique De repente Si esa gente No me ve No tengo problema Si se llevó para allá Tampoco pasa nada Me meto a esta Otra casa Y me quedo Más tranquilo Como que todo Se me llenó El rancho De zombies De repente Boludo Si estoy rodeadísimos Como que me spawnearon Zombies Entró el LH A la partida Y me puso Con el chin menú Me puso zombies Boludo Está teniendo demasiada suerte Te lo voy a poner De unos zombies Había no me dio la partida A ver Yo podré Ir a esta A la primera casa Me podría ir Si me muero Es culpa de Cassian ¿Por qué de Cassian? No ¿Por qué me vieron Esos hijos de puta? ¿Los mato? Sí Va a ser lo mejor Si son dos ¿Qué tienes Ese clavado? No sé por qué Pero tienes razón Quédate en el piso Quédate en el piso Quédate en el piso Son boite unas cosas A veces Boludo ¿De qué trata el reto De esto? Todo el cuerpo quemado Ah es un hecha Ok Nadie tiene cinturón Oh cerillas Perfecto Nadie tiene cinturón Boludo ¿Se dieron cuenta Que nadie tiene cinturón En este juego? No sé por qué Nadie usa cinturón Todos tienen jeans Pero nadie cinturón Hay uno más ahí El que me voy a encargar Yo tarde para preguntar El contexto Si no es el título Ah Nacho Tiene que gritar Cuerpo quemado Perfecto Cinturón Ah concha De tu madre Son de caderas anchas Mirá Están llegando zombies A esta otra casa Hola puta madre Bueno me meto a esta Que parecía más o menos Bueno es la de Spawn Así que estaba despejada Si no hay zombies alrededor Ya me quedo acá Hay un montón ahí arriba Boludo Está todo el rancho Lleno de zombies Dios mío Creo que voy más rápido Apuntando Hay un cinturón Encontrado Sí bueno Pero si te vas a poner A matar todos esos zombies Más que encontrar un cinturón No encuentro la muerte Así que No voy Tiene la ventana rota Bueno no pasa nada Porque puedo poner este sillón acá Y ya me quedo sin problemas Un ratito Tengo comida Tengo arriba agua Pongo este sillón acá Y ya me olvido Unos problemas Durante al menos Uno o dos días Salís con cinturón Y cuatro mordidas Claro Esto se ralo Por el amor de Dios Que no tenga nadie Y nos quedaremos acá Un par de días Tengo bastante comida De hecho me voy a comer Una crema de cacahuete Me está molestando Esto de la fuerza De estado físico Ya veré si saliendo Y volviendo a la partida Se va Ojalá que sí Muy lista Pero bueno Ah tenemos una escopita En esta casa Bueno tengo una bala de escopita Bueno que hago una bala de escopita Nada Atraigo son minas Creo que de momento Voy a quedar tranquilito acá Voy a colocar esa hora Ah queda una casa más ¿En qué casa ponía yo boludo? Pensé que habías poniado En esta casa No No habías poniado En esta casa Habías poniado En esa casa Un poco más lejos De lo que pensé Que habías poniado De hecho me podría ir Hasta allá Me voy hasta allá Y me olvido ya Un poco más de problema Porque estas casas Están todas llenas de zombies Y la del bosque Va a estar más tranquila Si no sé por qué me sale esto Es un tema del mod Creo que es un bug visual del mod Del burn challenge Porque cada vez que juego Al burn challenge Me pasa lo mismo A veces se va solo A veces no No lo entiendo Pero es molesto Eso desde ya Es bastante molesto Ahora veo si entrando Y saliendo de la partida Se va Será porque se va curando Debe ser Pero por qué me aparece Porque en zombie Generalmente no te aparece eso Y no tengo ningún mod Que me muestre Qué skills estoy subiendo Entonces debe ser Del burn challenge Pero es molesto Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dale Tienes alta chance de crítico Loco La puta madre No tiene cinturón tampoco Arma con alta chance de crítico Y no hace crítico Mimito le hace literal Sacaba menos vida Y le curaba Menos 14 grados O sea en afuera ¿Qué mods recomendaste Tener si o si Una perdida Si o si Ninguno Va más por gustos Si o si Si querés late Los de snake Que anda haciendo Y sobreviviendo Y sobreviviendo al apocalipsis zombie En principio Este no me voy a matar Ah no me voy a matar Este no No sé que no ¿Qué onda acá? Tomate Tengo físico en 300 A ver Va subiendo Muy Ah no De hecho no De hecho mira Me dice que estoy subiendo Pero no estoy subiendo Porque tengo en cero O sea está re bugueado Claramente Porque no estoy subiendo Pero que es el reto Empezar con todo el cuerpo Ya pensaste Dónde hacer la base No No me curé todavía Para que me curo Y ya vemos El verdadero reto Es no jugar bugueado El verdadero reto Es que no se Reto Es que no se te buguee La partida Si ya sé Seatón Pero no lo tengo Yo instalado Por eso te digo Yo no tengo El simple show XP Para mí Viene de fábrica Con el bar challenge Porque yo no tengo Ni instalado Ese modo Es que no lo tengo Activado No lo tengo Ni instalado De hecho Creo Mira el sueño Que tengo Voy a dormir No puedo Bueno Voy a salir Y vuelvo a entrar De la partida A ver si se arregla No La ferula Me tengo que sacar Si o si Para ver si está curado Igual ya digo Que a los 6 días Ya trató curado Más o menos ¿No tenías analgésicos? Sí Ahora me tomo unos analgésicos Y duermo Va Prefiero dejar pasar el tiempo En realidad Que me agarre suficiente sueño Como para que tenga Que dormir Si ha sido el personaje No sé No sé por qué Tarda tanto La verdad Si no se arregla El tema este No sé ¿Jugamos con el USB Ese visual Es molesta? A mí un poco sí Pero bueno Supongo que lo podemos ignorar Y listo Como que apenas Puedes salir caminando Porque está Que más Y se levanta El sillón Como si no El otro día Se me cayó Una pelota medicinal De 3 kilos Pelota medicinal ¿Qué es una pelota medicinal? 3 kilos en el dedo Que dolor Decime que se arregló Boludo No Bueno Bueno Jugaremos con eso Espero que no les moleste Voy a dejar pasar el tiempo A ver si me agarra suficiente cansancio Para dormir Sin analgésicos A ver si encontramos Una puta botella de agua Es una pelota Pero medicinal ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Lo tengo morado Y sí Son 3 kilazos Me agarro un poco más de sueño Porfaz Ahora puedo dormir ¿Todavía no? Ah, puta de perro No quiero gastar El energético del pedo Pero bueno Si no me dejan otra A ver Tiene muchos usos Tampoco pasa nada ¿Ahora sí? ¿Todavía no? ¿Ahora sí? Gracias Bueno, das lucho Bienvenido Todo tranqui Sueño medio corrido Nos despertamos a 7 de la tarde Pero No pasa nada Porque Tomamos un poquito de agua Me clavo Un somnífero Y seguimos durmiendo Como si nada Así hasta las 6 de la mañana Queda Matrib Todo tranquito Bienvenido Ahí va Vamos a dormir ¿Qué onda Ketus? Buenas noches Buenos días Bueno Buenas tardes Está nevando No Está nevando A ver Es invierno Estamos en diciembre Pero está nevando En 3 días En navidad Por cierto Está nevando La concha De la luna Clávate otro Somnífero Por favor Con la sion Godín Estad nevita Bienvenido A ver Son menos 30 Ni en pedos A los exteriores Me voy a comer Un poco de crema De cacahuete Y el tarro vacío No deja el tarro vacío Cuando se termina La crema de cacahuete Raro Sueño Dormir Y despertarte a las 6 Y estoy feliz En opciones No hay algo para quitar Qué habilidad subiste No Es que es de un modo No ni pasa Que no sé de cuál Es de un modo No, no sabría decirte Es un poco molesto Pero bueno No hay mucho a poder hacer A ver si se pone nervioso Qué hago Si no puedo mover el dedo Y me duele Y no lo muevas 6 de la mañana Perfecto Vamos a tomar agua Y a ver Si podemos llegar A esa Ah, no hay casas Ahí abajo Pensé que había casas Ahí abajo Tenemos casas arriba Pero probablemente Llenas de zombies Tenemos casas al sur Pero sé que están Llenas de zombies Esta es la luthie Creo que esta es la luthie Y esta es la luthie Y esta es la luthie Ah, no Esta no llegué a luthiearla Bueno, ya está Todo esto está lleno de zombies Así que podemos ir a la enfrente E intentar ahí Me da un poco de miedo No, ahí los voy a meter Ahí está la Windows Y se arregla Teniendo en cuenta Está nevando Me da un poco miedo Salir Y cagarme de frío Hace menos 20 Igual Hay vientito Pero te digo que Frío, frío Estoy pasando frío Ok Fresquito igual Uff, esos me llegan a ver Fresquito igual Fresquito no es lo mismo Que congelado No es lo mismo Que congelado Así que mientras esté fresquito No creo que tenga chance De enfermarme Voy a meter un rodeo Porque quiero ver Cómo están las casas Y la respuesta Es no muy bien Pero si puedes bajar de a uno A lo mejor Tenemos chance De entrar a las casas estas Lo bueno es que Todo ese edificio Está todo junto Por favor Eh, peleando Entró en calor Eso está bueno también Porque no pasó frío Así que sé que no hay problema De estar mucho tiempo afuera El único problema Son los zombies, ¿no? Es bueno que se me rompa el arma Que también es Estamos cerca No, son una banda La concha de la lora Son una banda De zombies Son una banda De zombies Mira, podemos hacer El truco de correr Pero no creo que sea La mejor idea Son un montón Mira, creo que agachado Voy más rápido, tío Creo que agachado Voy más rápido, boludo Ok Si son dos estamos bien Si son tres también No, hijo de puta ¿Por qué? No, ¿por qué le pegó Al del piso? Este juego Tiene unos bugs No, pero casi Y por culpa del juego ¿Por qué le pega Al del piso? ¿Qué es Killishu? Es Killishu tu vieja Es Killishu ¿Cómo que es Killishu? ¿Boludo? Le pegó al del piso ¿Por qué? Explícame En qué situación Lógica Le pegás Al zombie del piso Este juego Funciona con la cola Boludo Lo programé yo En una tarde Aburrido ¿Boludo? 7% Me llevo a morir Por un 7% De un Rajgunio Que provino De un bug Y desinstalo Project Zonvoid Y me hago Main creador De contenido De DayZ Les prometo Pero se lo juro Boludo Dale Chabón Es verdad Que me he muerto Ya por un Rajgunio Y fuiste vos En verdad Este inventario Gente es el inventor Y Tetris Inventario mod Nada Sabes que Yo me voy a meter En esta casa Tengo comida Tengo analgésicos Tengo somníferos Voy a subir a este Segundo piso Voy a dormir Y que se me vaya La herida Boludo No lo puedo creer Bienvenido Mesh Dream Clavate un somnífero Vamos a dormir Tengo sed Vamos a tomar agua Mi compa Del cuarto piso Muy cansado Ridículamente cansado Vamos a dormir Tranquilísimamente No tengo problema El tema es que Claro Estoy tan quieto Que pasó frío Pero bueno Me da tarde Sube bastante La temperatura Bueno bastante 6 grados Boludo Llegó a 6 grados Y volvió a bajar Hace un Estoy en interiores Por cierto 6 grados En interiores Otras tengo sed Alpilantas vs zombie Cualquier juego De zombie Cualquier juego Tenga zombie Si no sea zombie Es un modo Porque lo veo Más fluido De lo normal Fluido A qué te referís Fluido De FPS No eso es Tema de computadora Con las Lucas 3 de la mañana Qué rico horario Para clavarme Una carne en lata Y un analgésico O sea Un zombie Fuera Zombie Y a dormir Al un tour No No Se puede poner mods En una partida Con amigos Si cuando configuras El mundo Tienes un apartado De mods 6 7 8 9 Mierda Como duerme Amigo Para Boludo Durmió 12 horas Seguido El chabón Con sueño inquieto Me durmió A las 12 No Mierda Qué cura Sigo hecho pija Igual Pero bueno Llevamos 3 días Incluso Si quisiese Podría meter Otro día Más así Pero Ya me voy a quedar Sin comida O sea Me quedas En una lata Entonces No sé Si me conviene Dormir Me parece Me conviene Hoy Que ya son Las 12 Lutear Por cierto No me enferme Claramente Ya tendría Ya debería Estar Medio pachucha Si fuese 7% De infección Voy a aprovechar El resto del día A ver si puedo Lutear una casa Más Sacar algo De comida Y ahí Si ya Nos clavamos Un somnífero Y nos fuimos ¿Cuántos días llevas? Con la monía Bienvenido Para nada Arriba a la izquierda Dicen los días No Somní No Esquiven No 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 Igual Fuerísima Joder Me gustaría Empezar A hacer Continuo De Izeta Ayer lo estaba Pensando Dije Me instalo De Izeta Me apetece Bastísimo No es necesario Cambiarse Los vendajes Sucios No No hace Nada De Vendajes Sucios Tengo un poco De miedo Porque acabo Ah bueno Y 8 Ahí 8 Ojalá Quien dice 8 Dice 80 Tengo unas serias dudas Tengo unas serias dudas Las dudas son ¿Qué shot hacemos? Porque todo está lleno de zombies O sea Estoy en el límite del mapa Para allá hay zombies Y para allá hay zombies Podría Ser así De última Pero Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Bordeando esta valla Por afuera ¿Qué pasó? Bordeando esta valla Por acá Por afuera Llegamos a las casas Tranquilo Porque ahí hay un montón Con eso no me quiero ni enfrentar Pero por acá Hay uno ahí Uno no me jode ¿Qué es esto de sigilo? Uno no me jode Ahí ya hay 4 4 Me da un poco más respeto Pero si venden a 1 No pasa nada ¿Y es Helldivers? Eh no lo probé El Helldivers Pasa que no tengo gente Con que jugar Porque es online Si o si ¿No? Va Es mejor online Es como el Leford O a nosotros No me muero 4 Me causa un poquito De respeto Pero Si no podemos rodear Por adentro Acá hay otro grupete Eh Yo tengo un poco de miedo No les voy a mentir Ese me vio Creo que no me vio Uff Me da un miedo Que me vayan esos No Voy a tener que matar A estos Si o si Tres No Me vieron No Me vieron Todo Conchala Tengo unas dudas Tenés elicantri puesto Porque si no Si lo tenés rajá Para ahí No O sea No puedo No puedo moverme A dos casas de distancia Y querés que vaya A otra ciudad No tengo como No hay chance O sea Estoy teniendo problemas Para pasar de una casa A la otra ¿Cómo querés que vaya A una ciudad A la otra? No tengo ni auto Ok Mirá Esos zombies Se fueron para allá arriba Acá me quedó uno Fue una buena jugada Entonces ahora habría que matar a este Este de acá Ok Pa' tonto Estos no me No pueden llegar así a mí La ciudad ya está bien jodida Ante Malut Dentro de todo Igual estamos encontrando Cositas piolas Tenemos comida Ropa de invierno Les digo mal No estamos Una sierra Hay un martillo Así que podríamos incluso Tablonar una base Mirá lo que te digo ¿Qué es este edificio grande? ¿Qué es? No La cantidad de zombies que hay Ay Qué miedo Me vieron muchos zombies No Ok Perdí de vista a la mayoría No sé qué lugares No conozco mucho March De hecho puede ser que es una ciudad En la que estuve Sin contar las veces que spawneé March Creo que vine una sola vez Es una ciudad tan Asquerosa A nadie le gusta No sé ni para qué existe Bot Eliminar March Rich Del juego Mandá Zomboid Al 2020 Y eliminá March Rich Del juego ¿El objetivo no era llegar A Luisville? Sí Sí es verdad El objetivo es llegar A Luisville Pero bueno Más adelante ¿Esto qué será? ¿El cine? Puede que sea el cine No sé cómo ¿Cómo Chota llegó A las casas? Puede ser así ¿Qué decís? ¿Cómo pasa Una horquilla Que tiene Tres puntos Cuatro puntas Por una reja No tengo ni idea No estoy más amigo Como poder se puede Es lo único que les puedo decir Pero es que Con lo que te vas a matar A un zombie Hijo de puta ¿Para qué? ¿Cómo Chota? ¿Cómo Chota? ¿Dicen esto acá? Dicen que me ven Ahí veo alguien Ok Hay uno ahí Pero lo puedo ignorar Ok ¿El gato está en tu sillón? ¡Mau! Bonitito Ok Podemos entrar a la casa Voy a tomar algo Me como la lata de chile Me voy a tener que comer La lata de chile Pido disculpas a mis hermanos Del oeste Pero me voy a comer Una lata de chile Y aludir esta casa Acabo de llegar De que va el desafío ¿Cómo andás? Tobito Va de empezar Con todo el cuerpo Prendido fuego Mira Es re divertido ¿Te vas a decir yo? Sí Mermelada Otro cuchillo Y poco más A ver la mermelada No está mal es comida Al final Lo que más necesito Comida Con nada Milward Bienvenido Bienvenido Tuna quita Ahora es una alarma Mira Creo que llega a ser una alarma Y yo que no puedo correr En el medio de una ciudad Me morí Es que me morí A la verga Andas re vendado Sí ando Hola Es que va el desafío Vos re denso Como una ramita Estoy tranqui Sí debería poner un comando ¿No? O ignorarlo Que también está bien Pero ahí quiero chat Sí El estado físico Y la fuerza Es un poco molesto Pero ya medio que me olvidé De que está ahí Esto de acá arriba Es un bug completamente visual Porque no estoy subiendo A nivel de nada Bueno Ahora sí Pero no estoy subiendo A nivel de nada A lo mejor sube Por estar comiendo A lo mejor Por simplemente comer Su No lo sé Un rifle Remington Modelo 700 A ver No Más alto Riflazo Está fachero El PJ Boludo Está fachero El PJ Dentro El abrigo El pantalón Y qué sé yo ¿Y el rifle? ¿Me llevo el rifle? ¿Cuánto pesa? ¿Pesa mucho? Pesa 5 kilos Pero tengo balas Estaría rico Un riflazo ¿Para qué? Un revólver No, pará Me estás matando No tiene balas ¿Cuántas santurrín? Bienvenido Todos tranquilos Otro libro Mirá Para la depresión Me sirve Si tengo que dejar algo Por el peso Lo primero que voy a dejar Va a ser el rifle Olvidate Más analgésicos Me sirve un montón ¿Qué modo alimentario es? Ese está chévere El inventario y Tetris ¿Y vos flaco? ¿En qué momento subiste? ¿Quién te llamó? ¿Qué haces a carrega? Flasheaste una banda De confianza hermano Cuando acabo cuadrado Bienvenido No me queme Me pasó un mod Sí, Marrich es mod Es Vanilla Digo, perdón Marrich es Vanilla Está al sur Está al sur de Muldrow Al oeste de Muldrow El punto medio Mal Un chombie Está entre el punto medio De Muldrow Y Muldrow El Tetris Sí, al final me gustó El Tetris Ahora es mejor que Vanilla No te voy a entender Me siento un poquitín Encerrado No les voy a mentir ¿Hacia dónde? Tengo miedo No sé hacia dónde ir Podemos hacer así De momento Pero ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Así? ¿Qué soy? ¿Sigilo? Pies ligeras Me gusta Cinturón No, todavía nada Cero cinturones No existen Estoy bastante seguro Me autoconvencí De que los cinturones Son un invento mío Nunca hubo ranura Dos y tres De armas Siempre pudiste llevar Un arma en el inventario No, no existe Dos y tres Lo flasheé No sé por qué Ok Y para hoy Me voy a quedar acá Me parece Voy a revisar El segundo piso No vaya a ser Que haya subido un zombie Pero voy a dormir acá Con Analgésico Y somnífero Ya hacemos un descansito Acá esta noche Esta noche Dos semillas Milenarias En la mina ¿De qué va el resto? Dos semillas milenarias Qué locura En la mina Con ese mod Con amigos El final Lo más molesto Es que una cosa De inventario Son las que van A la parte de la ropa Siento que limita mucho Claro Es un poco la idea En realidad El inventario de Tetris Limita justamente Porque es realista Pensá que vos En Sunvoid Podés llevar 50 kilos De troncos En tu inventario principal Acá no podés llevar Ni una olla En tu inventario principal Porque donde estoy Los bolsillos No te entro una olla En Sunvoid Vanilla Podés meter Una silla En una riñonera Qué sentido tiene Ninguno Entonces limita justamente Para hacerlo más realista Eso es lo que tiene Bueno el mod Que te puede no gustar Obviamente No tenés por qué Hacerte el juego más difícil Si no querés Eso es Depende de cada uno Pero a mí me gusta Porque lo limita Lo limita de manera realista Y lo hace un poco más difícil Y siento que le da Un poquito más de chiste Voy a tomar agua Así que sí me gusta Tiene varios bugs Igual el Tetris No es perfecto Al 100% Tiene algunas cosas Que tampoco son Super realistas Tengamos en cuenta Es un videojuego Pero Es mejor que el Vanilla Eso seguro Me voy a meter un Somnífero Y Adolf Mir No tiré follow No pasa nada No hay drama Arme Se puede meter 10 elefantes En un barco Pero no 11 arqueros Excelente referencia Acá hay sonar una alarma ¿Escucharon? Acaba de micro sonar Una alarma Por Un segundo ¿Lo escucharon? Lo escucharon ¿No? ¿Escucharon eso? Qué chota fue eso No No me jueguen A la esquizofrenia Les juro que son una alarma Mi pregunta es ¿Por qué son una alarma? ¿Por qué? No tengo el Barricate World Los zombies no deberían Activar alarmas A menos que el Burn Challenge Venga de base Con que los zombies Activan alarmas Que eso puede ser ¿Pero por qué chota son una alarma? En fin Me estoy haciendo pis Así que voy a mear Ahora vengo Voy bien Vamos a hacer una cosita Me apetece tomarme unos mates Así que voy a hacer algo Que no hago hace mucho Por algún motivo Deje de hacer Hoy una hora de grabación Así que voy a cortar La grabación por acá Gente de YouTube Lo escribo un montón Mañana a las 3 de la tarde Tiene el siguiente capítulo Chau